El tema para esta sesión, gracias a todas las personas que se van uniendo, lo estén viendo en vivo o lo estén viendo en retransmisión, gracias a todas las personas que se van uniendo. Y el tema para esta sesión será compartir un poco sobre el documental de Seaspiracy. Para esta sesión se está uniendo Eric, vamos a esperar que se una. Ok, ya nos conectamos con Eric. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me ven? Sí, sí te veo, pero veo tu cámara de atrás. Ok, ya estabas. Perfecto. Estoy muy cerca. Como que hace zoom en la aplicación. Voy a tener que alejar un poco. Listo, ya estoy. Ok, súper. Como les comentaba, dando una breve introducción, que vamos a comentar un poquito sobre el documental de Seaspiracy. En esta sesión de Youth for S.D.G.s, el nuevo documental que se estrenó en la plataforma de Netflix, en esta plataforma de streaming súper famosa, pero que decidimos y optamos por este documental debido a la información que manejan, información que ya hemos comentado anteriormente en las sesiones de Youth for S.D.G.s y desde Youth for the Future Global, sobre intermultitransdisciplina, sobre relaciones simbióticas, sobre el impacto en el medio ambiente, el antropoceno y distintos temas. Pero al final yo creo que es una manera súper local, una manera cotidiana en que se comenta y hacen esta relación de distintos fenómenos que están aconteciendo en nuestro medio ambiente, en nuestro planeta, pero que no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, y que nos los exponen de esta manera, de una manera cruda, por así decirlo. Eric, muchas gracias por unirte. Esperemos que se vaya uniendo un poco más de gente. Les recuerdo que en la plática para este live es el documental de Seaspiracy en la plataforma de Netflix. Ok, se escucha un poquito de eco. Sí, voy. Listo. Es que no me veo, ¿no? Sí, yo sí, bueno, yo sí te veo perfecto, ahorita escucho perfecto. Es que me veo cortado. Ahí estás. Listo. Pues comenzamos oficialmente este conversatorio sobre el documental de Seaspiracy. Y bueno, de entrada me gustaría invitar a las personas que no han visto el documental a que vayan y consulten este documental, que puedan tener la oportunidad, de darse la oportunidad y el tiempo de consultar lo que ahí se comenta. Es sin duda un documental, por así decirlo, moderno, diferente a los antiguos documentales de medio ambiente y de naturaleza. Es un documental, yo diría, un poco más periodístico por toda la labor y la información que se maneja. Y es sin duda esta información, los datos duros que nos plantea, los porcentajes y los números, los que nos hacen muchísimo eco, ¿no? El enterrarnos de cifras que no conocíamos y que al momento de ser planteadas lo vamos adaptando con conciencia, ¿no? Comenten, pero sin espoilear, claro. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo, al final de cuentas, es que las personas que no lo han visto lo puedan ver. Aquí está, reitero, de fondo el documental. Entonces, se da algunas imágenes. No tenemos imagen, pero no audio. Y, bueno, entrando a temas, lo que a mí me deja el documental, lo que me llama muchísimo más la atención, lo que creo amerita esta sesión, el poder compartir con gente, es la interrelación que existe en todos los problemas sociales. El documental nos habla de corrupción, nos habla de esclavitud, nos habla de deterioro medioambiental, nos habla de una falsa imagen de sostenibilidad y nos plantea nuevamente cuál es este camino de sostenibilidad. Eric. Sí, quizás como para... O sea, me voy a... Aquí tengo un problema de... No está, ¿no? Ahí está. Quizás como para poder empezar, ¿no? Nos ubicamos en un contexto de alguien que ama al mar. Es la premisa primera. Y ama tanto el mar, el océano, que decide investigar acerca de aspectos que dañan el mar. Entonces, a través de una serie de investigaciones netamente periodísticas, incluso para los que no han visto el documental, hay ciertas persecuciones que nos hablan acerca de la complejidad de la investigación cuando nosotros estamos hablando de estos aspectos de corrupción, de la ignorancia que a veces tiene la sociedad, o de poder decir realmente esto no importa, ¿no? O esta facilidad que tienen las empresas, incluso organizaciones internacionales, para poder ocultar los vicios que involucran, por ejemplo, que es el tema principal, la pesca industrial ilegal, ¿no? Sí, claro. Al final, como tú lo mencionas, tenemos este papel protagónico que por un lado podría ser el chico que documenta todo, pero al final recae todo el protagonismo sobre los océanos, ¿no? Sobre los mares. A esto el nombre del documental de Seaspiracy como la conspiración por o de los océanos. Y sin duda, tiene una gran repercusión, como lo mencionas, el conocer estos aspectos del mar, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que conocemos más la superficie de Marte, que conocemos más la superficie de la Luna, y que tenemos más incidencia en inmersión y proyectos en otros planetas, por así decirlo, que sobre la profundidad de los mares, que sobre los mares mismos, ¿no? Entonces, que la manera en que lo expone todo y se ensambla todo el contenido y las temáticas, consecuentemente, cómo empieza el protagonista hablándonos de su amor por el mar, su inquietud, pero también cómo lo relaciona primero con las ballenas, con los delfines, con los tiburones, y va siguiendo una línea, ¿no? Vemos específicamente estas líneas que existen en la sociedad, estas líneas de esclavitud, de corrupción, que normalmente el ser social, el colectivo, nos invita a ignorar. Claro, y es tan así ignorado que a través del comentario encontramos la casa del delfines de Taiji, o sea, una sociedad japonesa que no está ubicada en un mapa comercial o de moda, ¿no? Es decir, cuando nosotros nos conducimos a hablar de Japón, obviamente no empezamos en Taiji, ¿no? O sea, Osaka, Fiji. Claro, ¿no? Y este aspecto es estratégico incluso para la industria, ¿no? Estratégico al nivel de decir, un lugar costero, por supuesto, donde es tan pequeño que el control de la industria y el control de las autoridades del gobierno mismo o incluso de la gente es tan fácil de manipular que podemos hacer cualquier situación mientras en el mundo entero se está ignorando la problemática que realmente se está atendiendo, ¿no? Que es la casa delfines. Y a veces me gustaría abundar en esto, ¿no? Creemos que nuestro consumo pues realmente es puro, es sano, es sostenible, ¿no? Incluso cuando hablamos de... Ellos hablan mucho, quizás en México no vemos tanto ese aspecto y menos en el sur porque tenemos esa... ese privilegio de contar con ríos que es otro tema. Ellos hablan mucho de pesca sostenible, ¿no? Cómo lo que yo estoy consumiendo realmente no afecta al ecosistema y obviamente al futuro ecosistema, ¿no? o a la futura población que va a consumir de esto, ¿no? Pero podemos encontrar que realmente no. O sea, hay un problema metodológico, conceptual que ignoramos, ¿no? Ignoramos desde que podemos comprar algo y no sentimos ningún remuneramiento porque realmente desconocemos y entre menos sabemos más contentos estamos con lo que estamos consumiendo. a pesar de que sea resultado de esclavitud, de violaciones, de homicidio, de contaminación, incluso de manipulación genética de lo que estamos consumiendo, ¿no? O sea, y como dato para que queden ahí interesados, claro, interesados en ver el comentar, ¿no? Comentaban que el color natural del salmón no es naranja, no es brilloso, es gris. El salmón es gris. Entonces, estamos hablando de un nivel de manipulación genética de los animales. Obviamente, esto es maltrato animal, pero también es un atentado contra la salud humana que realmente, pues, entre más naranja y más brilloso esté mi salmón en un supermercado extranjero, más orgulloso nos sentimos de esa compra, ¿no? Sí, claro, y entender que cuando hablamos de maltrato animal lo abordamos desde el punto de vista del abuso de esta relación de subordinación y de poder que tenemos como especie sobre otras especies. Es una visión antropocentrista que se desarrolla socialmente, pero que al final lo podemos entender como la ventaja científica, tecnológica, conciencia que tenemos como especie humana y el papel que estamos desarrollando en el planeta. Esto es algo fundamental de lo cual no podemos quitar el dedo no solamente con el documental de Cispiracy, sino desde todos los aspectos, desde el gobierno, las empresas, los individuos, el colectivo, las democracias, las ciudades, juegan un papel fundamental y como lo mencionas tú, el supermercado aparentemente puede no tener un papel tan importante, pero es quien logísticamente logra toda esta distribución y a través de esta distribución tiene una implicación directa sobre temas como los que menciona el documental. Me gustaría igual comentar este aspecto de sostenibilidad cuando comentamos que no existe la pesca sostenible pero únicamente desde un punto de vista masivo, desde un punto de vista comercial. Si entendemos y vemos hoy que hoy y que queda constancia que en el 2020 no podemos desarrollar ningún modelo de pesca comercial que sea sostenible y no utilizamos a la sostenibilidad como una metodología, como una manera moderna, como una manera en tendencia, no. La sostenibilidad representa el camino y la manera de poder hacer las cosas para la reducción de las brechas de desigualdad en el futuro. la realidad es que muchos han comentado y dicen que el dejar los pescados, el dejar los mariscos es el mensaje al final o uno de los mensajes porque creo que queda una invitación muy grande desde distintos puntos para el espectador pero justo la sostenibilidad desde la colectividad o sea eso es lo que creo que nos falta lo que expone cómo tenemos mecanismos y cómo hablamos de sostenibilidad de sellos de certificaciones de etiquetas de organizaciones a nivel internacional con millones de dólares de presupuesto que trabajan por la sostenibilidad pero la realidad es que su impacto y la colusión que tienen con las grandes empresas redes de tráfico de personas y de narcotráfico de clara violación a los derechos humanos parece ser que el costo que el producto vale verdaderamente el costo que el disfrutar un marisco contaminado con metales pesados mariscos radioactivos y mariscos con microplásticos que no hay yo creo a menos colectivamente no existe disponibilidad de mariscos libres de microplásticos para todos sin duda se puede lograr pero desde un punto sostenible localmente y súper a pequeña escala pero el precio el precio que pagamos por esto la pérdida de nuestra biodiversidad la pérdida de millones de hectáreas de corales y de especies submarinas de bosques submarinos que son los responsables de la captación de dióxido de carbono en el mundo hasta 20 veces más que un bosque tropical entonces tenemos que dimensionar estos datos tenemos que dimensionar la importancia de los océanos y la preservación de los océanos hay algo que o sea comenta aquí Iván dice hay cierta hipocresía cuando se habla de cuidado al medio ambiente un lado promueve dejar el uso de plásticos y no sancionar las empresas que en verdad contaminan como el caso de la que también en Baja California y el caso de los manatíes manatíes en Tabasco y hay algo muy interesante precisamente en ese ideal Suspiracy nos habla acerca de un caso similar que es el uso de los popotes todas las campañas de organizaciones medioambientales comunes tienen una grande ahora sí que influencia para decir no uses popote ok o sea es lo mainstream el plastic free todo esto pero no es el mayor impacto que se tiene en los océanos es por las redes de pesca el 70% de la basura de los océanos y del 70% de los plásticos y derivado de estos microplásticos en el océano son producidos por las redes de pesca y si queremos reducir las redes de pesca tenemos que reducir el consumo y la pesca masiva e insostenible como la conocemos al día de hoy claro porque este proceso de industrialización o sea orilla a la bueno no orilla sino que las grandes empresas quieren justificarse con esta parte de la demanda y si existimos con la contaminación por redes de pesca o sea podemos recorrer el contorno el perímetro de la tierra cinco veces con los hilos de pescar por ejemplo encontramos que hay mucho material 500 veces al día 500 veces al día entonces encontramos que es tan masivo que dicen las encuestas en 2048 ya no va a haber peces que pescar en los mares a ese nivel estamos y sobre todo porque no hay esta regulación específica y los compromisos internacionales que se obligan los estados no se están cumpliendo y hay otra parte que es algo que adolece no solo en esta industria sino creo que en todo lo que tenga que ver con respecto por ejemplo de sostenibilidad de derechos humanos que son los defensores mismos es decir hay observadores que quieren observar la redundancia una pesca sostenible pero lo que sucede es que los tiran al mar y en el mar no sucede o sea no hay testigo de nada podemos decir que le dio un infarto que se cayó que no se que entonces no hay los medios necesarios para poder vigilar que un barco pesquero tenga una pesca por así decirlo sostenible o sea el problema entonces no va tanto a supervisar sus actuaciones sino el problema va más atrás esta parte de consumo y vamos a decir es que vamos a dejar de consumir pescado en el mundo pero es que realmente si nosotros visualizáramos la gravedad que conlleva toda esta parte de consumo o sea al menos en México somos más de 130 millones de personas entonces o sea la semana queremos consumir y obviamente eso exige bastante participación de muchas empresas y recordar que tenemos temporadas especiales para comer mariscos ¿no? al menos acabamos de terminar este en el calendario católico la cuaresma donde específicamente se incentiva el consumo de mariscos y evitar la carne roja por una creencia doctrinaria dentro de una religión que es totalmente respetable pero se tiene que hacer este análisis ¿no? justo la sostenibilidad nos habla de la visión de interrelación entre cada uno de los aspectos y justo la agenda de desarrollo sostenible en su objetivo 16 6, 12, 13 sobre medio ambiente y planeta nos damos cuenta de estas relaciones ¿no? entonces igual se menciona en el documental la manera de seguir el dinero y cuáles son las repercusiones que tiene ¿no? yo creo que es necesario evidenciar y con palabras claras y con la voz en alto decir que existe corrupción en el gobierno japonés que existe corrupción por parte de los gobiernos del mundo para permitir la pesca masiva la pesca insostenible y con ello derivar en estas afectaciones a nivel internacional lo mencionas tú en el 21 de este mes México entra en vigor para Latinoamérica un tratado medioambiental tan importante como lo es el acuerdo de Escazú a la par del acuerdo de París y la agenda 2030 serán los instrumentos internacionales más fuertes que tenemos para para lograr un mundo más sostenible un mundo verde pero sin duda cuando hablamos del medioambiente pues esto se destaca en el océano es pérdida desaparición es que caen por la borda entonces existe verdaderamente esta corrupción y como lo mencionábamos anteriormente no es necesario que tengamos un un documental que nos especifique cada uno de los problemas sociales que nos lleve a esta reflexión colectiva idealmente yo creo que no es así pero si es necesario producirlo si es necesario dar esta información sin duda es súper importante no quitar el dedo del renglón y seguir informando a la gente porque no todo el mundo tiene acceso a esta información que es información pública pero que es información limitada a su vez entonces el hacernos responsables el jugar un papel de de activismo de microactivismo y y advocate de por todos estos problemas al final va a marcar una diferencia para las futuras generaciones claro no y lo que decías con respecto de seguir el dinero es algo de lo que yo me quedo mucho cuando cuando vi el documental o sea estamos hablando de Ali Tabrisi un chavo de 27 años que siguió el dinero o sea cuando hablamos de seguir el dinero es que hay detrás de esa organización que hay detrás de ese sello que hay detrás de esa certificación internacional ¿no? y de entre los grandes hallazgos que encontraba Ali era que estas organizaciones estaban auspiciadas ahí está Ali ¿no? estaban auspiciadas por otras empresas que tenían acciones o que tenían una relación alguna con esta industria pesquera ¿no? de la cual estaban ellos vigilando que cumplieran una pesca sostenible ¿no? y en el caso mexicano tenemos básicamente lo mismo ¿no? en 2012 se emitió un informe acerca de la industria pesquera ilegal es decir en este caso lo que nos que se está prohibiendo que está prohibido y es ilegal en México son la pesca por ciertas temporadas y la pesca de ciertas zonas protegidas estamos consumiendo especies que no deberían consumirse y estamos contaminando lugares que no deberían contaminarse porque son fundamentales para la sostenibilidad no solo del ecosistema sino de la vida misma es decir igual por ejemplo hay relaciones por ejemplo con los manglares ¿no? que como bien decías ¿no? ellos reciben el dióxido de carbono en grandes cantidades más que incluso que los bosques ¿no? entonces el hecho que podamos ampliar este panorama de posibilidades que involucren ciertas actividades sostenibles puede ser al menos uno de los muchos caminos que podemos tener ¿no? creo que el punto central de este documental más allá de dejar mal a alguien pues que sí ellos se dejan mal solos es de poder hacernos reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestro consumo y qué estamos haciendo realmente con las problemáticas que vivimos ¿no? al menos en nuestro entorno ¿qué está sucediendo? que yo estoy practicando pero no me estoy dando cuenta y estoy ignorando porque ignorando no me siento culpable ¿no? digo ay es que coca cola contamina es que peñafil contamina sí pero ¿qué hay acerca de tu consumo de todas estas empresas ¿no? sí claro y yo creo que tocas un punto fundamental esto último que comentas donde no nos queremos hacer responsables y al final también el papel del ciudadano o sea de entrada podemos ver que las empresas que las industrias que los gobiernos no pueden autorregularse a sí mismo que eso es evidente que no podemos esperar que obtengan buenas prácticas sin esta relación de observatorio y de seguimiento sin una guía ética y mecanismos legales que garanticen verdaderamente un modelo sostenible entonces desde el punto de sostenibilidad yo creo que recalca muchísimo el papel que juegan los mecanismos internacionales y la legalidad es decir todo lo relacionado a jurídico donde tiene que existir una norma y también tiene que existir algún castigo tiene que existir una consecuencia entonces si por el momento Japón sigue explotando con la caza de ballenas y sigue con las prácticas de Taiji pues podemos ver que es porque no existe ninguna repercusión internacional o porque la repercusión internacional es mínima en comparación con la ganancia que obtiene de las mismas entonces es un negocio que es sostenible para ellos mismos que es económicamente sostenible pero no desde un punto de vista medioambiental no desde un punto de vista ecológico y a perspectiva de futuro no de lo que puede acontecer entonces sin duda reitero la invitación a todas las personas que puedan ver el documental de Seaspira así que que puedan tomar sus apuntes que puedan investigar y como tú lo mencionas que podamos obtener más información al menos en el contexto mexicano que podamos saber si el gobierno mexicano por los últimos 30, 15, 20, 10 5 años ha financiado y ha otorgado subsidios a la pesca a las empresas que se dedican a todos estos temas relacionados a la explotación de los océanos entonces sin duda te digo quedan muchísimos temas abiertos espero poderles dar un seguimiento después de hacer nuestra solicitud de transparencia como lo comentábamos y al final que queda este papel del ciudadano el aprender de la biología aprender de la naturaleza y de los océanos no solamente era una etapa en la primaria no solamente era tomar un libro de la CEP en el caso de México y ya con eso cumpliste tu labor no este creo que el documental nos plantea estas responsabilidades que siguen como ciudadanos y que tenemos este un compromiso global no claro no que a veces para concluir no pensamos que los problemas o sea el calentamiento global el derretimiento de los glaciares estos esas imágenes que vemos de ríos atiburrados de basura están muy lejanos a nosotros ¿no? y que realmente nuestras prácticas no afectan sin embargo son problemas que tenemos a la vuelta de la esquina ¿no? solamente no queremos observar la gravedad de que tienen cada uno de estos obviamente los medios de exigencia están únicamente faltan personas que quieran adentrarse a este mundo de exigencia a este mundo de queremos perseguir la justicia pero sobre todo queremos combatir las irregularidades queremos corretir la injusticia que tanto se ve tanto para el ecosistema como para las personas no para nosotros sino para proveer de sostenibilidad que cada vez la sostenibilidad es un término común pero en el sentido real y no en el sentido teórico que esos objetivos de desarrollo sostenible que los planes de desarrollo que los indicadores realmente están en realidades tanto en nuestras escuelas nuestras comunidades pero sobre todo en cada una de nuestras sociedades independientemente de que cultura pertenezcamos ¿no? que sea una comunidad sostenible por así llamarlo y ese compromiso que tenemos todas y todos y sobre todo este 2021 que ha sido dos años tan extraños pero con muchas oportunidades de repensar lo que estamos haciendo pero sobre todo repensar qué podemos hacer por nuestro planeta sí y de verdad Eric muchísimas gracias por tus comentarios sin duda estaremos dando seguimiento a todas las cuestiones que específicamente tienen que ver con los océanos con los mares con la biodiversidad y el cambio climático y pues no nos queda más que recomendarles consultar el documental de conspiracy está en la plataforma streaming de netflix igualmente lo pueden consultar en cualquier otro plataforma o página web y de verdad que queda queda esta puerta abierta queda muchísimo muchísimo por hacer como tú lo mencionas específicamente en esta década de acción no solamente por los ODS sino en general por la sostenibilidad medioambiental y el futuro del planeta para las próximas generaciones entonces de verdad es hacer conciencia es tocar puertas es hacer micro y macro activismo y es verdaderamente cuestionarnos y hacernos preguntas incómodas sobre nuestro modelo de producción y consumo no hay otro camino no hay otra respuesta la realidad está ahí y depende de nosotros adoptar medidas que den una solución a este problema o simplemente ignorarlas e incrementar la brecha de desigualdad de aquí a 2050 un punto no retorno donde los ciudadanos de pie y comunes no tengan esta plataforma para acceder a distintos mecanismos como los de la educación como la equidad de género y derechos humanos básicos como el acceso a agua limpia como lo es a sanitización como lo es una alimentación saludable y balanceada entonces es evidente la interrelación en todos los aspectos y sin más solamente los invitamos nuevamente a consultar el documental y por nuestra parte seguiremos dando seguimiento a estos problemas trataremos desde nuestra tribuna compartir un poco más la información organizar lo más que podamos y hacer realidad este diseño de sostenibilidad entonces ahí cuando vean el comentario comenten el impacto que tuvieron y la foto que tiene Roberto en su Instagram cuando vean esta parte que está pasando ahorita se van a quedar aquí impactados claro tomen screenshot y compartanos en este like sus comentarios de verdad que es muy poco lo que conocemos de los océanos reitero se dice que conocemos más sobre la superficie de la luna de Marte que de otros que del fondo marino de las especies que ahí viven este y y de verdad no queremos dar más spoilers trataremos de hacer otra sesión en Instagram en Facebook y de verdad Erick muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión los leemos a todos gracias a ti bye bye